Así es, buenas tardes. Bueno, estamos en el distrito de Villa El Salvador. Las personas que me acompañan son cuatro mujeres, ex trabajadoras de este municipio, personas con discapacidad que lamentablemente han sido despedidas en el momento justo que empezó la emergencia por la COVID-19. Lamentablemente no tienen ingresos en este momento y estamos acá porque justamente la Defensoría del Pueblo ha emitido un comunicado alertando justamente estos dos pidos, según dice, de manera irregular, tanto en Villa El Salvador como en el municipio de Magdalena. Vamos a conversar con la señora Milagros, ella trabajaba en Serenazgo, ¿verdad señora Milagros? ¿Qué ha sucedido con usted? Simplemente hemos estado con lo que viene a ser la cuarentena que nos indicaron que teníamos por ser consideradas vulnerables, pero dentro de esa cuarentena es que nos comenzaron a enviar a algunas compañeras lo que viene a ser las cartas de no renovación, en el cual, por ejemplo, en el caso mío y de mi compañera no nos entregaron la carta, nosotros nos hemos tenido que venir a averiguar de otra manera. ¿Cuánto tiempo ha trabajado acá, señora Milagros? Yo tengo desde el 2012, el primero de junio del 2012, porque en mayo del 2012 hubo una convocatoria exclusivamente para personas con discapacidad, convocando tres personas con discapacidad, de lo cual no se está cumpliendo. Ahora, señora Milagros, usted en la casa vive con otras dos personas más que también tienen discapacidad, me comentaba, ¿verdad? Sí, vivo con mi esposo, que sufre de epilepsia, que está considerado como persona con discapacidad, con carnet y todo. Sí, justamente estamos con Shirley Castro, con su compañera, gerente de recursos humanos del municipio, para que nos explique puntualmente qué ha sucedido con estas trabajadoras que señalan han sido despedidas, señora Chica. Lo que pasa es que nosotros, buenos días, nosotros no les hemos renovado el contrato, si bien es cierto, ellas tenían un contrato hasta el 30 de mayo. ¿Por qué razón no se renovó? Porque, como usted sabrá, todo es un tema coyuntural, nosotros no tenemos recursos para poder pagarle los sueldos. ¿Qué sucede si nosotros la tenemos trabajando y no le podemos pagar? Como verán nosotros, la municipalidad está cerrada, no estamos recaudando ningún. Lo único que estamos haciendo y manteniendo es el tema de los servicios básicos, como lo ha establecido el decreto de urgencia. Ahora, pero hay personas que tenían un vínculo largo, como la señora Milagros, ¿no podría haberse evaluado otra salida para darle un tipo de ayuda adicional mientras se congrababa la emergencia? Lo que pasa, como bien ha dicho la señora, por ejemplo, la señora trabajaba en un serenazgo, pero en un servicio táctico. Servicio táctico no tenemos. ¿Pero podría haberse ubicado en base? Lo que pasa, como le digo, la municipalidad no está funcionando, solamente están funcionando los servicios básicos. Serenazgo que está trabajando en campo. Si nosotros la ponemos a trabajar en campo, la arriesgaríamos a la señora. ¿Y la cuota laboral que señalan que no se... Nosotros estamos cumpliendo con el 5% que establece la ley. Tenemos aproximadamente ahorita trabajando 11 discapacitados. Pero eso sí, nosotros, posteriormente, cuando ya se inicie o se levante este estado de emergencia, cuando ya se inicie el proceso CAS para la contratación nuevamente, les vamos a tomar en cuenta a ese señor. Claro, porque ya señalan, para culminar, por favor, que al estar aún en los registros como personas que están trabajando con vínculo, no han sido, y hay que decirlo, incluidas en un tipo de beneficio como canastas, etc., porque figuraban aún en la municipalidad. Ante esa situación, ¿se podría evaluar algo para ayudarla? Claro, definitivamente, justo toda esa semana, y esa semana que viene, nosotros vamos a brindarles canastas a estas personas por disposición de nuestro señor alcalde. Bueno, al menos hay una comunicación entre el municipio y esas personas. Vamos a ver qué sucede. Si es que, al margen del compromiso de volver a recontratarlas una vez que dure o que pase esta emergencia, hay otro tipo de ayudas con canastas, u otra forma que seguro, ojalá, sea comunicada en el transcurso de los días para beneficio de todas esas personas y de muchas personas que en realidad están viéndose afectadas no solamente acá, también en Magdalena, imaginamos que en otros municipios en todo el país en realidad.